Hace algunas semanas posteé un blog donde hablaba sobre la motivación y los niños. Frente a este video hubo algunas reacciones contrarias que me quisieron acusar que yo quería malograrles la niñez a los niños por exigirles disciplina. Sin embargo, yo no creo que sea así. Y por lo mismo me alegró mucho que hace pocos días el diario El País de España publicara una entrevista a una experta en pedagogía sueca sobre lo que es la disciplina y la autoridad en la escuela hoy. Y creo que es una entrevista que nos va a ayudar muchísimo a los padres para entender qué es lo que está pasando con las nuevas pedagogías y la educación de nuestros hijos. Así que me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes en dos videos esta entrevista porque de verdad está muy interesante. Primero que nada voy a mencionar cómo se llama esta experta. Es Inger Engvist, es sueca. Hay que considerar que Suecia, junto con otros países nórdicos, son considerados muy adelantados en lo que es la educación escolar. Este especialista ha sido asesora del Ministerio de Educación de Suecia. Por lo tanto, su opinión es muy importante y muy válida en temas educativos. Una de las preguntas que le hace el periodista que es muy interesante es que las nuevas corrientes de innovación educativa reclaman un papel más activo por parte de los alumnos. Es decir, que es el alumno quien se vuelve protagonista de su propia educación en la escuela. Pero ella opina que eso está mal. Inclusive dice que eso es antiescuela. Y veamos por qué. Me parece importante leerlo. Dice así. Los colegios se crearon con el objetivo de que los alumnos aprendieran lo que la sociedad había decidido que era útil. ¿Cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide qué es lo que quiere hacer? De esta manera, ella enfatiza que es el profesor y su rol educativo vital. Y no como nos quieren hacer creer ahora que el profesor es solamente una persona que está ahí para dirigir los anhelos de los alumnos. Complementa diciendo. Estas corrientes quieren enfatizar al máximo la libertad del alumno. Cuando este lo que necesita es una enseñanza sistemática y muy estructurada. Sobre todo si tenemos en cuenta los problemas de distracción de los niños. Lógico. Si no aprendemos en primaria a ser ordenados, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y ella dice. El alumno no siempre va a estar motivado para aprender. Por eso tiene que esforzarse. Sobre la motivación que puede sentir un alumno y la importancia de la misma a la hora de aprender. Ella dice que eso no siempre ha sido así. El alumno no siempre va a estar motivado para aprender matemáticas y lenguaje. Y por eso no es que va a dejar de hacerlo. Ella dice, y la cito. Aprender a leer y escribir o matemáticas básicas requiere trabajo. Y nadie se siente llamado a dedicar un esfuerzo tan grande a asimilar una materia tan complicada. Se necesita apoyo, estímulos y algún tipo de recompensa. Como la sonrisa de un profesor o la felicitación de los padres. Pero eso no va a quitar para nada que el alumno tiene que esforzarse. Y para terminar este capítulo voy a leer la siguiente pregunta que le hace el periodista. Y dice. ¿Qué se debería recuperar del antiguo modelo de educación? Y la especialista responde. Tener claro que es el profesor quien organiza el trabajo del aula, no los alumnos. Y recalca que estas metodologías modernas lo que están haciendo es alejar a los profesores competentes de las aulas. Ya no se considera beneficioso que el adulto transmita sus conocimientos a los alumnos. Y es cierto. Si es el alumno quien va a dirigir su conocimiento. ¿De qué nos sirve tener un profesor preparado si lo único que tienen que hacer es como un guía? Dice la experta. En un ambiente así no es posible enseñar porque no existe la confianza necesaria en la figura del profesor. Vivir en lo inmediato sin exigencias es todo lo contrario a la buena educación. Vamos a seguir comentando esta entrevista en el siguiente capítulo de este blog. No se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.